Por si no me conocéis, yo soy Goretti y hoy estamos de vuelta con uno de nuestros vídeos favoritos porque yo creo que es el contenido que más os gusta Organización Creo que me merezco un aplauso esta vez porque lo estoy haciendo en septiembre En plan, he conseguido organizarme yo, grabarlo y editarlo en septiembre, ¿sabéis? Porque es que yo, esto en mi vida real lo suelo hacer en octubre y no en septiembre porque es la época en la que ya me pongo a estudiar Septiembre es como un mes de Mesía de Chile, yo sé que no voy a estudiar lo que me estoy proponiendo Pero siento que era el momento de grabar este vídeo porque es cuando más os va a servir Así vais a poder adaptar mi método al vuestro o coger simplemente algunas pautas Este vídeo va a ser el más rápido que he hecho de este estilo, no me voy a enrollar Ya sabéis que tengo mil vídeos de organización, entonces si esto os sabe a poco os voy a dejar los de otros años En la cajita de descripción, los links arriba y tal El año pasado el segundo cuatri subí uno de cómo me organizo absolutamente toda la vida y cómo me organizo el cuatrimestre y en esos dos vídeos pues tenéis como mi método a fondo Pero hoy quiero algo rápido, algo cortito y que os sirva, cogéis las pautas, los pasos y ya está Y además como siempre os digo, yo no me organizo siempre de la misma manera, ¿vale? O sea, cada cuatro voy cambiando un poco, ¿por qué? Pues porque es algo que me motiva La base de mi organización es siempre la misma porque es el método que mejor casa conmigo Y que mejor me ha funcionado durante estos años de carrera Pero siempre le doy como un toque, una vuelta Y esta vez lo he hecho de forma bastante especial para mí porque nunca lo había hecho así Pero no sé, se me ha ocurrido, he ido haciéndolo Así que vamos a ello, o sea, no me quiero enrollar Antes de nada, por si alguien no me conoce, como os he dicho, soy Goretti y soy estudiante de quinto de medicina O sea, iba a decir cuarto, no, no, quinto de medicina acabo de empezar Así que bueno, llevo bastantes años organizándome a fondo Y creo que os puedo ayudar sobre todo a los que acabáis de empezar la carrera O a los que estáis un poco perdidos y nada, ojalá lo consiga Porque, bueno, a mí es que al empezar la carrera me encantaba ver este tipo de vídeos No los tragaba enteros Y siento que puedo ayudar a muchas personas o aportar aunque sea ideas nuevas Así que nada, dentro vídeo Me he apuntado aquí todos los pasos que he seguido para que no se me cuelen ninguno Lo primero que he hecho este Quatri ha sido crearme una carpeta de organización en el iPad Aquí, vale, y tenemos como veis tres documentos que vamos a ir creándolos poco a poco O sea, si queréis podéis ir organizándolos conmigo Si tenéis un iPad, una tablet, un ordenador, un móvil Podéis hacerlo perfectamente Y también en papel, evidentemente Yo siempre lo organizo en papel Pero este año no se me apetecía hacerlo en el iPad Porque siento que así no me ocupa espacio Y lo voy a llevar conmigo a todas partes Y como que puedo ir modificando cosas Que el Quatri pasado me acuerdo que hice como la hoja de organización igual tres veces Porque pues me iba atrasando, iban surgiendo planes imprevistos Eso fue un caos, así que este año he decidido hacerlo así Lo primero que vamos a hacer es crear un calendario en el iPad Como veis yo al principio he estado buscando en internet varias imágenes de calendarios También he pensado en hacer captura al calendario que viene por defecto en el iPad Pero no sé, como que ninguno ha convencido del todo Y al final lo que he hecho ha sido entrar en GoodNotes Y crear como un nuevo documento con la plantilla de calendario mensual Y después lo he personalizado yo He puesto nada, septiembre, octubre, noviembre, diciembre de 2023 Y enero de 2024 Que al principio he puesto 2023 Pero después ya me he dado cuenta Y después simplemente pues he ido uno por uno Poniendo todos los numeritos al calendario El segundo paso consiste en utilizar Este calendario que acabamos de crear Y lo que yo he hecho ha sido Primero entrar pues en los documentos En los que están escritos los exámenes Y básicamente apuntar las fechas Y también eso, día y hora El año pasado apunté mal un examen Y mucha gente de mi curso que vio mi vídeo Me habló para avisarme Y para decirme que lo había apuntado mal En plan, y yo gracias por Dios Porque lo apunté con un mes de retraso En plan, si el examen irá el 9 de junio Pues apunté el 9 de mayo Y de repente vienen todos y yo Pues tengo que reorganizarme el estudio Anécdota graciosa Pues no sé, igual Gracias a tener un canal de YouTube Me salvaron el 4 ¿Y qué quieres que te diga? Y ahí me plantaba el 9 de mayo Presentarme a oftalmo Entonces eso, apuntamos exámenes Y las horas Porque después siempre me hago un lío Además de los exámenes También he apuntado mis semanas de prácticas Porque así cuando me tenga que organizar El estudio de cada semana Puedo ver cuándo tengo prácticas Para esa semana Como saber que voy a estudiar menos Esas semanas son bastante caos Así que bueno, así ya Es como que me hago la idea De que esos días voy a tener menos tiempo Para dedicar la universidad Y ya como que me quedo tranquila En ese sentido Y además emotivo Porque tengo muchas ganas de prácticas Llevo ya pues desde principios de verano Sin pisar el hospital Como médico Y me apetece mucho Además empiezo como potente Grabaré el blog seguramente Porque me encanta ese especialidad Vamos, me parece una monada Bueno, da igual Que además de las prácticas En el hospital También apunto a las fechas de seminarios Que son días en los que tengo que ir Sí o sí a clases Son clases obligatorias Y por último también He apuntado los trabajos Y las fechas de entrega Saber que está ahí por sí Lo que sea se me pasa Pues genial En plan ya Es como que me he quitado un peso De la mente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tercer paso Este es uno de los que más me gustan Porque puedo hacer como un documento muy chulo Y yo creo que ha quedado bastante mono Y bueno, nada Creamos otro documento con página en blanco Y lo que hago es escribir el título de cada asignatura Lo subrayo Y después lo que hago es entrar en la comisión de apuntes del año pasado También se puede hacer con las días docentes de cada asignatura Pero bueno, yo es como que voy a la comisión Y lo veo mucho más fácil Porque literal es que te pone como el número directamente Entonces, nada, lo que hago es contar cuántos temas, seminarios y prácticas de aula Hay para estudiar en cada asignatura Y después hago el recuento Y escribo como La cantidad de documentos que tengo que estudiar Y después adaorigines de cada asignatura El paso 4 consiste en calcular cuántos temas debería estudiarme por semana. Lo primero que hago es contar cuántas semanas tiene el cuatri hasta que empecemos exámenes. Y lo que hago es restar uno o dos semanas al recuento total. Y en ese periodo se supone que yo debería haberme estudiado todo, que evidentemente nunca es así. Pero así me hago una idea de cuánto debería estudiar cada semana si quiero terminar el estudio para ese día. ¿Por qué me dejo una o dos semanas menos? Porque en esas dos últimas semanas, lo primero, tendré que recuperar todo lo atrasado. Y lo segundo, me voy a centrar ya en los primeros dos exámenes. Así ya tengo como esas dos semanas para realizarme el estudio de los primeros exámenes y fuera. Y nada, lo apunto debajo de cada asignatura un poco para tener la vista general, pero es muy ambiguo. Después ya cuando me organizo cada semana, ya lo concreto más y realmente sé cuántos temas me voy a estudiar esa semana. Lo que os digo, las semanas de prácticas, pues voy a estudiar menos temas de la media. Pero las semanas en las que no tengo prácticas y no tengo mucha carga de redes, de campañas o lo que sea, pues puedo aumentar el número de temas. Entonces depende un poco de lo ocupada que esté, pero eso como hasta que llega la semana no lo sé, pues hago lo que puedo. Y después ya el último paso consiste en organizar la semana. Para esto lo que he hecho ha sido crear otro documento en blanco y esta vez he cogido dos plantillas. La primera como una to-do list y la segunda una agenda semanal. Esto lo podéis hacer a mano también, pero bueno, no sé, esto me resulta bastante cómodo y aunque no sea lo más bonito del mundo, me resulta muy práctico. Y como esto no lo va a ver nadie, esto es para mí, yo quiero que sea útil, me da igual si es bonito o no. Esta semana todavía no me voy a poner a estudiar. Ya vais a ver que las tareas que he escrito para esta semana, pues no implican estudiar ningún tema. Así que nada, lo primero que hago en la to-do list es separar el tipo de tareas que voy a tener. Por una parte en rosa he escrito las tareas pendientes que tengo que hacer sí o sí de redes, en azul las de la uni. Y después he creado como otro apartado que es otro, que eran cosas en general de mi vida que no tienen un apartado como tal, o que no pertenecen a ningún sitio. Eso lo he puesto en naranja. Los de otros he puesto pues preparar envíos de Vinted y llevarlos, que hoy ahora, después de esto, tengo que ir antes de quedar con mis amigos, que he quedado para cenar. Es lunes, pero da igual, es principio de cuatro y entonces no se apetece cenar fuera. Vamos a probar un coreano, ¿vale? En verdad, tengo muchas ganas porque este año uno de mis propósitos era probar comida nueva y de momento voy bastante bien, así que nada, estoy bastante proud. Después lo que he hecho ha sido en cada recuadro, como numerar cada tarea, ¿vale? En vez de utilizar los recuadros para hacer un checklist, lo único que hago es numerar. Entonces, así no tengo que poder escribir la tarea entera en la agenda semanal y después ya nada, pasamos a la agenda semanal y escribo en cada día los numeritos. Básicamente eso. Y después lo que he hecho ha sido las tareas que sí o sí, en plan, tengo que hacer 100%, no se me puede pasar, pues lo he puesto como un poco más llamativo para yo saber que lo tengo que hacer 100%. Y después, cada vez que vaya cumpliendo la tarea, lo que voy a hacer es ir a la agenda semanal y pintarla por dentro, para que ya se vea que ya está hecha. Y después ya sí que entra en juego la agenda, ¿no? Cada día, en plan, día a día sí que me voy a ir organizando en la agenda, pero voy a dejar de hacerlo de forma semanal porque realmente lo que me organizo el domingo va cambiando a lo largo de la semana, entonces prefiero tenerlo en el iPad como una vista así un poco ambigua y después ya poder ir modificándolo en la agenda en el papel. Y bueno, esto si me seguís en Instagram, TikTok o me seguís en YouTube el año pasado, pues ya sabréis cuál es mi agenda. Esta era la del año pasado y esta la de este porque es mi agenda favorita. Nada, os enseño un poco cómo tengo la del año pasado. Lo utilizo un montón y de verdad este método de organización casa 100% conmigo, estoy muy contenta y no lo voy a cambiar por nada, por lo menos ahora. Y este año pues de momento está vacía, pero bueno, iremos rellenándola y seguro que el año que viene estoy hablando de lo mismo, pero con esta agenda. Os suele gustar mucho así que os enseño cuál es, por si la queréis. La marca es Cubobudies, está en Amazon pero es que está agotada. Yo siempre la compro en una tienda de odonosti que se llama Tamayo, que si sois de odonosti o de alrededores pues seguro que la conocéis. Y tanto el año pasado como este la he conseguido ahí. Me la compré en verano, pero no sé otras formas de comprarla. Y bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado un montón. Yo me lo he pasado muy bien grabándolo, tenía ganas de volver a este tipo de contenido. Me daba un poco de pereza organizarlo al principio, pero ya al ponerme así de como genial. Musiquita de fondo y a organizarme. Y encima se lo voy a grabar a mis niñas. Así que nada, yo muy contenta de estar por aquí. Nos vemos, espero, muy prontito. Muchos besos. Y os recuerdo que me podéis seguir por mis otras redes sociales por si queréis saber más sobre mí. Por Instagram os voy contando un poco mi día a día. Y sobre todo de la carrera, ahí yo creo que es donde más enseño la parte más visual de la carrera. Y después por TikTok pues me dedico más a hacer unboxings, reviews de lecturas, recomendaciones, mis favoritos de cada mes. Y esas cosas. Así que nada, que... Bueno, ya está. Me despido. Fuera.